Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video de farándula perú y más empecemos con la última información del mundo de la farándula Nicola Porchela cuenta que lloró ahora que se encuentra lejos de su pequeño hijo en esta cuarentena A través de su cuenta de Instagram Nicola Porchela mostró su lado más débil luego de confesar que su hijo Adriano tuvo que alejarse de él para seguir pasando la cuarentena al lado de su madre En una historia que publicó en sus redes sociales Nicola Porchela cuenta que lloró ahora que se encuentra lejos de su pequeño hijo en medio de la pandemia del coronavirus Soy duro y frío, no suelo llorar pero hoy Adriano tuvo que regresar con su mamá y parezco la llorona Escribió Nicola Porchela mostrando su rostro luego de haber derramado algunas lágrimas No más en Latina Nicola Porchela contó que ya no tiene contrato con Latina y por ahora no planea volver a la televisión No planea volver a la televisión Además le deseó lo mejor a Karina Rivera quien se sumó a la conducción de Tengo algo que decirte Mi contrato se suspendió e imagino que no debe tener validez No tengo pensado volver a la televisión en un corto plazo Creo que después de todo lo que ha pasado tengo que ver por el futuro de mi hijo y mi familia Afirmó Nicola Porchela Muchos dirán que Nicola quedó en el aire y tiene mala suerte en el trabajo Ahorita estoy en un protagónico que es líder en su horario En la novela te volveré a encontrar y no me convendría aceptar cualquier programa Elegí todo por amor porque era un formato que me gustaba Era mi regreso a la televisión y ahora después de haber estado en el programa y con un protagónico la situación cambia Siempre hay propuestas pero ahora estoy enfocado en mi negocio Declaró el chico reality Bueno queridos amigos y amigas no olviden de darle like al video Suscribirse y activar la campanita para más notificaciones Nos vemos en una siguiente edición de Farándula Perú y más Hasta pronto, bye bye Bueno queridos amigos no olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para más notificaciones Y además para que la comunidad siga creciendo Nos vemos en un próximo video, bye bye